Hola, mi nombre es Michael Taylor y les voy a presentar mi proyecto de innovación sustentable el cual se compone de tres elementos fundamentales para la fabricación de muebles este sería el cartón reciclado, el típico cartón de la casa las botellas de plástico o cualquier cosa de plástico que se deseche tenemos un producto diferenciador que le da un valor agregado con el aspecto de una madera casi real que es la fibra de coco estos pelitos se usan para el diseño este proyecto surgió básicamente para contribuir con el planeta dadas las 25.000 toneladas al año que se desechan por la parte del plástico y también poder atacar a otros segmentos de clientes con la visión ecológica y con los valores de poder contribuir al planeta ya orientizando un poco lo que es el calentamiento global y además de hacer diseños novedosos y productos de calidad que es lo importante esta solución va a lograr disminuir los costos de fabricación los costos del producto, si antes un mueble costaba 100.000 pesos ahora con esta nueva solución va a costar 60.000 tenemos el beneficio también de que si un producto se deteriora o falla alrededor de los 5 años el cliente puede tomarlo y tratarlo como medio de pago o forma de pago para adquirir otro producto mientras nosotros tomamos el producto deteriorado y fabricamos uno nuevo ¿ya? ¿Cómo funciona todo esto? hay que triturar el cartón hay que triturar el plástico y se le añade estos pelillos cafés a toda esa solución donde se pone un químico el cual a medida que se va secando va siendo moldeable lo cual es muy bueno para el diseño de los muebles y luego se deja secar completamente para que se transforme ya en algo duro, en algo sólido ya como es el mueble bueno, el competidor aquí en Chile es Betterway el cual sólo usa residuos plásticos y lo cual sería un competidor directo el objetivo de todo esto es reemplazar el uso de la fabricación de muebles con la madera extender y llegar a eso y la metodología que se aplicó está centrada en las personas a través de la... también se identificó a través de las tendencias de los jóvenes para contribuir en la ayuda para el planeta bueno, ese es mi proyecto, muchas gracias gracias